Gracias a la Alcaldía de Bruselas que nos han permitido tener esta gran celebración de la Fiesta Nacional de Colombia aquí en la capital de Europa. Es una celebración muy especial. Hace 203 años, Colombia declaró su independencia. La Fiesta Nacional de Colombia ¡Equipa Colombia! 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 Gracias por ver el video.